Un juego de claroscuros en el fútbol mexicano. Se nos va a venir un gran encuentro. La fiera busca cosechar más victorias que los meta de lleno en la pelea. Pero los rayados con el mellizo Funes Boni al frente lucen imparables. ¡Gol! Vive un partido al límite. Lunes, León contra Rayados. Todo inicia a las 9.8 Centro 6 Pacífico. Por TUDN y sus plataformas. ¡Gol!